que Luis Miguel, luego de cinco meses de no tener actividad en sus redes sociales, una nueva imagen de Luis Miguel ha provocado revuelo y de qué manera sorpresiva. Se publicó esta imagen sin ningún mensaje, pero hace pensar que pronto pueda haber noticias para sus fans. ¿Qué opinan de de esta imagen? Hace unos días se dejó ver en un bar de Miami, delgado, rejuvenecido, cuapo, cuapo, bastante cuapo. Anduvo también de España. Sí, también. Yo creo que viene un disco, ¿no? Yo creo que viene algo, porque por eso ya está metiendo información en sus propias redes sociales, lo demás. Esta foto, perdón, Anita, es de promoción. Es de, o sea, es la típica de Luis Miguel, en eso no cambia el muchacho, de sus discos. Sí, es imagen ya de portada de disco o algo, porque la misma técnica, no sé si se acuerdan, utilizó cuando anduvo primero por San Miguel Allende, que salió con Hanajá, luego lo vimos aquí y allá, y luego sacó una foto promocionando lo que iba a ser su lanzamiento, lo cual estaría muy bien. Oye, a ver, es que como de disco, ¿sigue habiendo portadas de discos? Pero tú tienes que sacar, o sea, no es que te entreguen el CD como antes en nuestra época, pero sí sacas arte. Ok. Sí, la imagen del disco, de lo que vas a manejar. Publicidad. Pues para el boletín, los videos. Entonces, se ve bien, ¿no? Se ve guapo, yo lo veo guapo. Sí, cómo no. Sí, se ve bien. Estamos hablando de la máxima figura de la historia de la música en este país, Luis Miguel. Pero mira, lo que haga, si estornude, siempre estamos al pendiente, ¿no? Siempre, siempre. Pero debía haber sacado la manita de la bolsa, porque se le pierde. Si te fijas. Sí, ese parejito. Ajá. Nada más lo hubiera dejado así, cuatro deditos afuera. Exacto. Se supone que así debe ser, o dejas el pulgar fuera, o dejas los cuatro, los cuatro dedos. Pero seguramente está bien pendiente nuestra crítica de moda. Sí, ve tele. Sí le gusta ver las críticas, sí es enterado. Bueno, Araceli decía que sí. Que sí, que sí. Que le duele cuando hablan mal de él. Ajá, porque sí ve tele y ve cosas. No, pues es un ser humano, pesado, pero un ser humano, ¿no? No, es que hay muchos que no ve tele, me prefieren no saber qué se dice de ellos. No ve tele de México. No ve tele mexicana, pura internacional. Así es, así es. Bueno, pues saludos a Luis Miguel.